Revuelta en la localidad de Los Mártires luego de un operativo contra el contrabando de mercancías. Desde tempranas horas, la DIAN y la policía fiscal se tomaron en el sector de San Andresito de San José. Se identificó un centro de almacenamiento de mercancías que no contaban con ningún soporte de permanencia en el territorio nacional, consistente principalmente en calzado, confecciones y perfumería. Las autoridades identificaron lugares que a simple vista parecían estar desocupados o disponibles para arrendar, pero que según la policía eran una fachada para esconder la mercancía ilegal. Fruto de labores de trabajo conjunto de campo que nos permite seguir adelante en nuestra lucha frontal contra el contrabando a través de la identificación de fachadas y de centros de almacenamiento. Sin embargo, en medio del procedimiento, algunas personas se tornaron violentas y el ESMAD tuvo que intervenir. Los enfrentamientos se desplazaron a la Plaza España y las calles aledañas. Los ataques se realizaron con piedra, adoquines y hasta voladores. En medio de la gresca, un camión fue atacado, lo que escaló el enfrentamiento, pero esta vez no con el ESMAD, sino entre civiles. El director de la Policía Fiscal, Yadonera, anunció que investigará qué grupos están detrás de estos desmanes. Una línea de investigación especial para poder llegar a los determinadores que promueven los hechos vandálicos durante los procedimientos realizados con DIAN. La situación dejó al menos dos personas lesionadas y varias fachadas con afectaciones.